Bueno chicos de YouTube, les traigo un nuevo video para el canal Y pues este va a ser un especial de los 100 suscriptores Y pues bueno, para eso voy a hacer una rifa de una cuenta de Red Crucible Reload Y pues la cuenta contiene la MGL Black nivel 19 con 3877 con, digo HP Y pues al ganador le voy a estar dando el correo para que le cambie la contraseña Ya ahí, ahí ya no me va a interesar si él la decide cambiar o la decide prestar Ya no me va a importar Pero bueno, para que participen este video voy a estar dejando el link Lo voy a estar dejando en esta página El link de la página lo voy a estar dejando también en el video Y pues cuando suba el video a mi, a la página Ustedes van a tener que comentarlo y poner su nombre Y la rifa terminará al final de julio, del mes julio O sea el 31 Y pues bueno El ganador pues ya Se definirá esa fecha El 31 Exactamente Lo voy a estar dejando como a las A eso de las 12 de la noche O si no más temprano Pero pues Ese día lo voy a estar Voy a estar haciendo el video Y pues Ustedes van a poder mirar Quien va a ser el ganador Bueno ya Una vez dicho esto Pues buena suerte chicos Espero Y ganen esta cuenta Y pues ya Les expliqué todo Y pues hasta la próxima ¡Gracias!